Siéntate, quiero hablar contigo Lo nuestro ya terminó El por qué, ya te lo explico No me queda más razón Ya no soporto tantas mentiras No me des explicación Ya me dañaste con tantas espinas Y ahora tu tren ya pasó No te saco de mi vida Ya no quiero más mentiras Me hiciste perder el juicio Y la razón no vi salida Contigo perdí mi tiempo Agotaste tus intentos Solo me queda curarme del veneno de tus besos No quiero tu veneno No me lo merezco Ya lo sé, me siento perdido Déjame darte una explicación Quiereme ir como yo te querido No me des por favor Ya no soporto tantas mentiras Seguro no fue mi intención Ya me dañaste con tantas espinas Y ahora tu tren ya pasó No te saco de mi vida Ya no quiero más mentiras Me hiciste perder el juicio Y la razón no vi salida Contigo perdí mi tiempo Agotaste tus intentos Solo me queda curarme del veneno de tus besos No quiero tu veneno No me lo merezco No quiero No quiero Ay, toma que toma El cheque Bachata Gio The new melody Tú eres veneno 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 En mi alma Mi sangre Y mi piel Cuido Yo soy veneno Veneno Pero en mi vida Yo te quiero tener Agua Hoy te saco de mi vida Ya no quiero más mentiras Me hiciste perder el juicio Y la razón no vi salida Contigo perdí mi tiempo Agotaste tus intentos Solo me queda curarme del veneno de tus besos No quiero Tu veneno No me lo merezco No quiero